Hola, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de América en la Red y de Campanas Díaz. En esta oportunidad tengo aquí a nuestra arquera estrella, Charon Corrales. Ella en estos momentos está súper entusiasmada con muchas buenas noticias que compartirles. Y pues, bueno, continuemos. ¿Cómo estás, Charon? Muy bien, muy contenta de que me inviten al programa y como siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Copa de Ídolas? Pues empezamos a ver ya lo que va a ser un de cara a lo que es Libertadores. Un fútbol muy diferente, lo experimentamos con lo que fue Mineiros. Más sin embargo yo creo que fue importante para el equipo en general, ya que nos está preparando para lo que sí necesitábamos ver. O sea, ver un fútbol muy diferente a lo que se ve acá en Colombia y prepararnos para eso. ¿Cómo ha sido la experiencia en el fútbol colombiano y también en el fútbol directamente de tu país? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ves que son los ritmos de juegos? Pues obviamente en Colombia va un paso mucho más adelante, ya que es una liga profesional. En Costa Rica todavía no lo han logrado hacer. Pero sí tienen unos sistemas de juegos bien parecidos, ritmos bien parecidos. Son jugadoras bastante técnicas en ambos países. Pero no, yo creo que los dos, pues Costa Rica va en un proceso de crecimiento. Pero en algún momento vamos a llegar a un azar parejo, sí, con estos países. ¿Cómo fue también todo el tema de la preparación para poder disputar los partidos en Copa de Ídolas? Pues tuvimos una pretemporada de casi dos meses y medio, casi tres. Fue duro, fueron unas corredizas bien duras. Pero no, yo creo que es importante. Físicamente el equipo se ve bien. Hay cosas que mejorar, como siempre, pero sí, sí, una pretemporada bastante larga, donde nos preparamos con partidos contra los muchachos, contra otros equipos de fútbol femenino y demás. Y eso más o menos fue el proceso para llegar hasta la Copa de Ídolas. En tu percepción personal y en general como tu equipo, ¿qué crees que hay que mejorar? ¿Cuáles son las situaciones que todavía como que hace falta? Pues, en retrospectiva con lo que se vio en el torneo, estamos trabajando en la parte de lo que es definición, que fue un punto un poquito desfavorable en los partidos. Las teníamos, pero no se nos dieron. Y nada, el equipo igual, cada jugador ha hecho su retroanálisis para ver qué fue lo que falló, qué pude haber hecho mejor. Y dejarnos guiar de los entrenadores y de las compañeras con más experiencia. ¿Cómo crees tú que ha influenciado todo este tema de derrota? Porque igual ustedes iban con la mentalidad de sí o sí salir campeonas de Copa de Ídolas y pues quedamos en el tercer puesto. Yo creo que el equipo es un equipo muy maduro, con unas cabezas al mando que saben reconocer cuando una cosa no va bien y eso es importante. Entonces, yo creo que fue un golpe fuerte, sin embargo fue importante porque fue mucho antes de que nos vayamos para Libertadores. Entonces nos da el tiempo de corregir todo lo que no se nos dio y en eso estamos. Yo creo que eso es importante para el grupo, primero por las condiciones climáticas que vamos a enfrentar. Estamos en un clima muy caliente, a pasar un clima totalmente frío, congelado. Entonces la altura sí afecta, sí es un tema que es importante que lo viéramos y gracias a Dios el equipo tiene las condiciones para poder ir a prepararnos dos semanas antes y yo creo que eso va a ser importante para el grupo en general. ¿Cómo es tu percepción con respecto a la Copa Libertadores? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad del equipo? He notado también que los entrenamientos son bastante fuertes y que gracias a todo este apoyo en general ustedes han logrado tener buenos resultados aquí en práctica. No, yo creo que el equipo en general es lo mismo y reitero el mismo punto. Creo que es un equipo muy maduro que sabe reconocer cuando las cosas no salen. Eso nos ayuda muchísimo. Tuvimos una cachetada antes de Libertadores, una cachetada que llega hasta el punto de darnos un golpe de realidad. Entonces nos preparó para lo peor. El fútbol tiene que prepararte para lo peor y para eso estamos entrenando, que nos prepare para las peores situaciones que nos pueden pasar en un partido. Y para eso se está entrenando, se están mejorando los últimos detalles antes de viajar a Ecuador. Y nada, el equipo está unido y está trabajando en las falencias y ya. Al inicio de todo el cubrimiento tuvimos la oportunidad de conocer a tu mamá, de entrevistar a la señora Nubia. ¿Cómo fue la experiencia de tenerla aquí contigo en las canchas de entrenamiento después de tanto tiempo sin verla? Claro, fue muy bonito para mí porque mi mamá siempre me ha acompañado desde que estaba chiquita. Me ha acompañado todos mis entrenamientos, ya fuera en la liga profesional o en ligas menores, ella siempre estaba. Entonces, después de casi unos 7, 8 meses de que ni siquiera estuviera presente, tenerla acá fue bastante significativo para mí, la verdad. Un saludito a todos nuestros queridos oyentes que en estos momentos se conectan con nosotros y que desde hace mucho tiempo estaban esperando esta entrevista contigo. Hola, los quiero mucho, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan día a día, que están ahí pendientes en nuestras redes sociales, en las redes sociales de ellos. Muchísimas gracias, de verdad son fundamentales en este proceso que llevamos y nada, que los queremos mucho. Chao, chao.